Amigos de Yo Influyo, parece que esta película ya terminó, o eso parecería. Me refiero a la reforma al Poder Judicial. Inesperado, pero el voto del ministro Alberto Gelasio Pérez Dayán modificó todo el esquema de lo que nos podríamos imaginar que podría ser aquel bloque que se veía hegemónico de los ocho. El bloque de los ocho ministros que entre otras cosas determinaron si era constitucional o no, y en este caso la reforma al Poder Judicial. El ministro Alberto Pérez Dayán dio razonamientos acerca de que no se podía combatir una insensatez con otra insensatez, y habló acerca de la forma de esta reforma, acusando al Tribunal Electoral, al Consejo General del Línea, e incluso podríamos decir que a los propios electores acerca del resultado que dio la mayoría calificada a Morena y sus aliados. De esa manera se parecía acabar, cerrar el capítulo acerca de este tema que generó en las últimas semanas no solamente el paro de actividades de los trabajadores del Poder Judicial, sino una polémica acerca del papel de uno de los poderes de la nación. Hoy en día ha quedado claro con esta resolución que ya la reforma y la votación de los magistrados va porque va. Las discusiones ahora se dan acerca del dinero que va alrededor del costo y también acerca de quiénes serán los elegidos dentro de estos comités de evaluación que palomarían en un primer momento a las personas que comen los requisitos. Desde el absurdo de las firmas de los vecinos, hasta pasar por la trayectoria y el visto bueno por parte de los distintos actores. Ante todo eso, también se brilló otra tormenta el pasado 5 de noviembre para el gobierno mexicano. Y es que si bien parecía que con esto ya el gobierno de Claudia Sherman no tendría nada que lo atorar. Ahora ha llegado un nuevo villano. Un nuevo villano para la narrativa de Claudia Sherman y del gobierno. Me refiero al triunfo de Donald Trump. Donald Trump no solamente ganó en los llamados estados columpio, estados como es el caso de Carolina del Norte, como el caso de Georgia, el caso de Wisconsin o Nevada o Arizona o Pensilvania, sino que también ganó en algunos de los estados que siempre han sido un bastión republicano, dejando en claro que en esta ocasión no solamente ganó los votos del colegio electoral, sino también el voto popular, superando por cifra de más de 5 millones a la propia Kamala Harris. Esto nunca lo había logrado el propio Donald Trump. Y para rematar, mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. El carro completo para un Donald Trump, que ahora tendrá todos los elementos necesarios para buscar una narrativa en la cual ahora sí vaya con todo contra el tema de los inmigrantes y también el tema del crimen organizado. Dos temas que están de alguna manera inscritos en la política del gobierno mexicano. A eso hay que sumarse que si la reforma al Poder Judicial incomoda en toda la excepción de la palabra al gobierno de Donald Trump, serán medidas fuertes y que se podrían ver en la negociación del término. No son buenas noticias para el gobierno de Claudio Schemann la victoria de un Donald Trump. Que sabemos su estilo de negociar. El bravucón, el chico malo de la calle, que sabe dar golpes, gritar y que en muchas de las ocasiones a veces nos cumple las amenazas, pero que si las hace, las hace. Ante esta nueva dinámica del propio poder en México, donde se ha concentrado el poder ahora, eliminando al Poder Judicial y que esta reforma dejó en claro hacia cuál va a ser el destino del propio México en materia del Estado de Derecho. Pues la reforma no tocó ni con el pétalo de una rosa a la verdadera imparción de justicia, a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía de los Estados y mucho menos se tocó a los ministerios públicos. Parece que esta película, como dije al principio, no ha tenido ya su final. Porque ahora veremos enfrentarse a la negociación de un T-MEC con un Donald Trump que se querrá sacar ventaja y en el que hay una amenaza ya latente. Si México se quiere pasar de listo dándole espacio a los chinos, Estados Unidos va a responder con aranceles. Hay quienes aseguran que no va a pasar nada de eso, pero de que sí habrá una relación que tendrá que ser de terciopelo con el gobierno mexicano, el gobierno norteamericano, no es ninguna mentira, es una realidad. Schemann tendrá que enfrentarse al peor de los fantasmas que ella se podría imaginar. Manejar un perfil bajo como López Obrador hizo con Trump. Llevarla bien y eso sí enfrentarse a temas que a ella sí le gustan y que a Trump no le gustan como tampoco le gustaban a López Obrador. El tema energético, el tema de género, el tema del medio ambiente y su combate contra el cambio climático, el tema de las ciencias. Son temas que sí estaban en la agenda de Schemann y que ahora va a tener que enfrentarse o silenciarse, porque en las cumbres internacionales Donald Trump regresará a lo mismo que hizo en su gobierno, desechar aquello que él considera pueda afectar a los norteamericanos. Así que el pasado 5 de noviembre del 2024 fue un día que se marcó la historia. La muerte de la constitución mexicana y de la Suprema Corte de Justicia como la conocimos, la reforma de Ernesto Cedillo de mediados de la década de los 90. Y por otro lado, la llegada, el regreso de un Donald Donald Trump, solo que ahora recargado, con carro completo y con narrativa más agresiva.